Ay, amiga, yo no sé qué hacer con esto, porque la desquíjame tiene montada, que la cuide, que la cuide, pero yo no sé qué hacer. Ay, amiga, tienes que cuidar mucho tu virginidad, porque eso no se le entrega a cualquier hombre. Tú sabes que la virginidad es sagrada, tienes que cuidarla. Mira, tú ese poco de pelote por aquí, nada que ver, ojo con eso. Bueno, amiga, voy a hacer lo posible de cuidarla. Chao. Mi amor, mucho gusto, mi nombre es Andrés Cañones, soy youtuber y profesor de la Unión de Noticieras. O sea, espero un momentito que te puede. Oye, oye, ven acá. Dice el chocolate, man. ¿Qué te pasa? Sí, te encantador. A mí, pero ven acá, ven. Ven acá, que estás hablando con tu monito. Ven acá, hombre, yo estoy yo y yo tengo dos pensiones. Ven acá, ven. Pues, maneja, maneja, pues, ven. Ven, hombre. Te estoy diciendo que soy youtuber, simplemente quiero conocerte, porque quiero saber de ti. Vamos, mamá, ven, te invito a estripitas, vamos a ir a la perimetral. Que pasamos la pelada, hombre, tú haces una serie de perlas aquí, ¿cuál es el viaje? Aro, paichando, que estás acosando la pelada, y hombre. Porque ella me besó, me probó y le gustó, que por ti supo lo que es hacer el amor. Dos, uno, grabando. Aro, paichando, ven. No, gracias, a lo serio. Aro, serio, a ver. Aro, paichando, que estás, que están grabando. Sí, yo sí. Aro, hombre. Aro, paichando, que estás acosando a la peladilla, hombre. Aro, paichando, que estás acosando a la peladilla, hombre. Aro, paichando, que estás acosando a la peladilla, hombre. Uno, grabando. Ay, amiga, yo estoy aburrida de tanto tener esto, y mi mamá me dice que lo cuide, que lo cuide, que lo cuide, y yo no sé qué hacer. Anda, amiga. Ándale, amiga, tienes que cuidarla mucho, porque la virginidad no se la entrega a cualquier hombre. Grabando. Amiga, tú tienes que cuidarla, tú sabes que eso es sagrado, ese poco de viejo de por aquí. Amiga, ojo con eso. Otra vez, otra vez. Repites la palabra. Uno, grabando, espera. Uno. Tengo que ir triste, pensativa. Tres, dos, uno, acciona. Tres, dos, uno, grabando. Mi amor, como sea, mucho gusto, mi nombre es Andes Piñol, no, 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 no. Pero ve, no te vas a estar ganando. Escúchalo. No, 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 no. Estoy bien brusco, para que se vea como que yo estoy... Tres, dos, uno, grabando. Aciona. Aciona. Tengo pulso web. Yo soy YouTube. Dale, ve.